No tengo las costumbres para insonorizar Escuentros y derrubes que ha producido un gran La ingeniería inversa nos ha disparatado Arme los recabezas para volverlo a asombrar Ya terminado aquí, no, no lejos sabemos 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 Necesitámonos los seres, los que fueron capaces de detener el tiempo Tú antes de preguntarse No, no, no se ha terminado aquí No, 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 no volveremos a ver No se ha terminado aquí No, volveremos a ver lo que ha terminado aquí No, no, volveremos a ver lo que ha terminado aquí No, volveremos a ver, no No, volveremos a ver, no No, volveremos a ver